Justo en el momento en que vemos como llega al látigo el Hip Hop Man, así que interesante Pablo lo que veremos hoy sobre el escenario. Así es, Fernando, buenas noches, pues una mezcla un poco rara, sobre todo tendremos nuevamente la oportunidad de ver a Hip Hop Man que ha demostrado buenas cosas, un hombre que viene avanzando. Bueno, pues ya lo escuchó usted bien, Emperador Azteca. Pues Emperador Azteca, Yanubis Black está recibiendo la oportunidad para comandar a sus tercias, pues en general gente joven, tal es látigo, es el hombre con un poco de más experiencia de lona caminada, pero es la sangre nueva de la IWRG, pero que poco a poco viene demostrando que va subiendo y que tiene hambre de seguir creciendo, Fernando. Efectivamente, así que entramos en materia cuando vemos que tanto Barba Negra como Alberto Arredondo, el grillo, les están diciendo de qué se trata porque ya hubo un pique previo, empezaron a sacar los cuchillos, empezaron las bravatas mucho antes de que les empezaran a dar las indicaciones y por ello es que Barba Negra les dice, calmen sus ansias de novillero, porque apenas se da el silbatazo de don César Moreno Madrid. Epidemia fue el hombre que empezó a dar ahí algunos aventones, todo cuando todavía estaban, pues la reunión previa con Barba Negra y Alberto Arredondo, el grillo, el decano de los referis, que está ahí ya empezando las hostilidades y precisamente va a ser epidemia y del otro lado látigo, los hombres que estarán intercambiando la primera metralla, los primeros escarceos, a ver qué sucede. Por lo pronto, bueno, este epidemia con un físico pues marcado, aunque sí extremadamente espigado, esbelto, Fernando. Sí, producto del trabajo de gimnasio y por supuesto de la alimentación, cuando le pone la espalda en la luna solamente cuenta dos el grillo y el jalón al látigo y otra vez la plancha, tratando de inmediato de imponer condiciones, trae ganas este muchacho, delgado, labradito, con poca grasa, tiene más cuerpo de karateka que de luchador, la verdad. Así cuerpo de karateka, sin un gramo de grasa y será látigo quien lo ponga a prueba y verá, aunque el látigo trae un poco o un mucho, Pablo de callito de andadera, pues le va a demostrar que también en San Juan hace aire. Por supuesto y además que decíamos látigo, de alguna manera es el hombre con un poco más de experiencia, decimos todos muy jóvenes, el que ha dejado hasta el momento gratas impresiones es Hip Hop Man, usted lo ve en la esquina, pues ahí acomodándose el paliacate, pero ya a ver si esta noche puede demostrarnos algo más. Viene creciendo y todos creo que su intención es ir ascendiendo en la cartelera, ascendiendo en el gusto del público, tanto del de la arena Naucalpan como el que nos ve a través de zona 21, nueva generación. Siguen por lo pronto el intercambio entre epidemia y látigo, aquí viene nuevamente látigo que lo engancha y lo manda por debajo de la primera y aquí amenaza con volar. A ver si lo hace látigo, pero lo está interceptando, le está quitando las revoluciones a Nubis Black y estos ya se metieron. A ver qué sucede ahorita con el 4x1 que están ahí con todos sobre todos. Ponen a Emperador Azteca, también a Hip Hop Man, ya subió epidemia, lo están tomando a Hip Hop Man al 2x1 entre Nubis Black y epidemia que le pone la bota nazi en el cuello, la doble bota. Usted lo ve en el fondo de la pantalla y también al Emperador Azteca que le están llenando la canasta de bolillos. Epidemia también lo está tomando y le receta el cachetadón y al 3x1 se ve complicada la oferta. Ahora que también le están poniendo toda la bota nazi en el cuello, usted lo puede apreciar. Y a Nubis Black también lo está complementando el castigo, en verdad que los rudos empezaron tranquilos, pero poco a poco se fueron desatando. Un error que desató toda esta, toda esta debacle del cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque patean a Hip Hop Man, a Araña de Plata y a Nubis le reclaman a Barba Negra. Ahora es al 3x1 como buen fin de semana. El buen fin le llega también a Hip Hop Man y le dan al 3x1. Sube el látigo solamente para que reciba la dotación personal de golpes. Lo van a aventar, lo van a proyectar. Araña lo pide y lo recibe así, con pataditas de canguro. Y posteriormente le da la vuelta para que siga el castigo. A Nubis Black lo pone a modo para el primer raquetazo. Y luego Epidemia. Ay, Epidemia le alcanzó a meter todo el brazo. Y por ello se dobla el látigo. Está complicado al 3x1 por mucha habilidad que tenga esta tira de cuero. Y se lo están llevando por debajo de la primera entre Araña de Plata. Aquí viene el vuelo de Epidemia que lo va a castigar y le está haciendo lo propio con látigo. Tremendo vuelo que usted ve cómo dejaron al látigo en malas condiciones. Tomado por Anubis Black también. Y subió el Emperador Azteca, pero solamente para que también le estén dando. Qué raquetazo le acaban de asestar en el pecho. Y el respetable pide la repetición porque no lo vieron bien. Así que bueno, llega y también con Araña de Plata que le hace su salidita. Parecía de bandera, no. Proyección hacia el frente con doble rodillazo en el pecho. Y aquí Sipaene, todo el conteo que el grillo canta a las tres. Para decir que este amigo ya bailó las calmadas. Subió Hip Hop Man, pero decíamos al 3x1 es complicado. Lo tratan de resbalar, pero no lo regresan. Entre primera y segunda Hip Hop Man para que lo tengan. Al 3x1 se ve complicado y aquí le van a aplicar el castigo. Va para arriba y luego para abajo con esta tremenda esnucadora. Y si no lo vio aquí se le están repitiendo. Y otra vez yo creo que aquí va a venir la rendición. Esto difícilmente alguien lo puede aguantar. Y no lo aguanta Hip Hop Man porque Barba Negra ya dio las tres palmadas en la colchoneta. Y los hombres de las rayas mejor le levantan a estos rudos las manos hacia las lámparas. Indicando que se están llevando la primera caída. Hip Hop Man solo entró a darles el espectáculo a los concurrentes. Porque ya habían dominado al emperador. Ahí lo ve usted en pantalla. Lo revisa el doctor Portocarrero. Preguntándole cómo se siente, dónde es donde le duele. Porque el golpe que recibió fue fuerte con esos rodillazos que prácticamente le traspasaron el pecho. Y por ello la revisión del doctor Portocarrero. Ahí la repetición en la que vino la debacle de estos técnicos. Vean la patada que le mete a Nubis Black. Desconcentrándolo del vuelo, haciendo lo que perdiera esa horizontal que estaba trabajando para caer en la humanidad del rival. Y que a la postre simplemente vino el desconcierto de todos los elementos técnicos que sucumbieron de fea manera. El último Hip Hop Man con una desnucadora triple, triple. Oígalo usted, si ya de por sí, de suyo, una te deja listo para el hospital. Imagínate, tres, una, dos. Y le repitieron la dosis en tres ocasiones. Simplemente para quitarle de una vez y para siempre las ganas de ponerse al tú por tú con esta trinca de malosos. Los 106 huesos del esqueleto humano se le movieron todos a Hip Hop Man. Y cómo no, Fernando, ve qué manera de sacudirlo, de zarandearlo. Aquí hay una epidemia que saca la lengua. Y sabes qué, ahorita que nos hacían las tomas del respetable del público, pues poco a poco va llegando la gente aquí a la arena Naucalpan. Si usted todavía anda por aquí, pues córrale porque se alcanza. Tremendo golpe ahora que está iniciando la segunda caída. Tremendo sillazo sobre el cráneo de Emperador Azteca. Látigo también arriba, ya lo tienen dominado. La manera, las patadas del arácnido plateado. Epidemia hace lo propio. Y una chuza con las butacas. Es con lo que acaban de limpiar esa parte de la arena. Y la humanidad del Emperador Azteca, con eso le están dando todo. Y al látigo, pues también le están recetando una cantidad industrial de patadas y mamporros. Ahora que los rudos siguen con el dominio de la lucha. Emperador Azteca, lo veíamos como lo traían como trapeador. Trapeador de centro comercial de aquí para allá. Y arriba, arriba no es menos. Látigo sufre las caricias de la araña de plata. Mientras epidemia se ha convertido en el azote del rey del hip hop. Y luego, Emperador Azteca, lo vemos en pantalla. Simplemente no se repuso desde los rodillazos. Vemos que se sigue agarrando el pecho. Vemos que no está al 100%. Y los que van a pagar los platillos rotos es este hip hop. Pan, primer sándwich. Segundo pan. Y viene el tercero para darle la puntilla. Y así de esta manera, abajo, abajo, lo vuelve a estrellar contra la esquina en un tercer apretón consecutivo. Como que a Hip Hop Man lo tienen al 3 por 1, ¿eh? Como que le ofertaron las tres y los castigos se los han hecho por triplicado. Es de los que más ha pagado el castigo. Y aquí se va el látigo junto con los tres. Pues es que apenas iba a tomar rival y luego, luego le llegan al 3 por 1. Como se ve complicado para látigo, que ahí vemos Araña de Plata que lo tiene con el pie inmovilizado. Llega Epidemia también para hacer lo mismo. Anubis Black lo tiene ahí a la distancia. Y prácticamente se ve muy complicado que pueda salir el hombre de morado de la esquina. Aquí están nuevamente las patadas de canguro bien aplicadas de parte de Anubis Black. Bien complementados esta tercia. A pesar de que yo no recuerdo que estuvieran juntos, Fernando. Pues se han acoplado bien para lo que es las maldades, para lo que es la rudeza. Creo yo que en algunos momentos innecesaria. Lo que es cierto es que es efectiva. Y si no que diga aquí el emperador azteca, quien nuevamente recibe todo el zarandeo. Después de ser impulsado por la tercera cuerda, lo remata con una patada epidemia. Pues a este emperador azteca ya lo único que le faltan es que le quemen los pies. Porque ha recibido todo tipo de castigo. Aquí está la reacción y con patadas, unas tijeras, intenta quitarse a sus rivales. Luego este tipo Mabashi, patada circular para quitarse al otro. Y finalmente es epidemia. ¿A qué te sabe epidemia que ahora te regresa en lo tuyo? ¡Vean el vuelo tremendo! Un vuelo espectacular con un mortal hacia el frente. Mientras Hip Hop Man con el antebrazo sigue castigando epidemia. Pero el golpe fue brutal. Porque independientemente de que cayó en la humanidad el rival, el golpe fue seco con el cemento. En verdad que nos puso a estremecer a todos el vuelo, esa proyección hacia el frente que hizo emperador azteca. Y aquí viene el átigo haciéndole todo la ceremonia a la araña de plata que también le está dominado. Aquí le están sujetando el pie. Barba Negra verifica que los homóplatos estén en la colchoneta y la araña ya fue fumigada. Llega la epidemia, a ver si la pueden erradicar. Aquí ya llegó el emperador azteca quien lo está mandando de cara a las luces. Nuevamente a ver qué castigo le está preparando. A ver si lo de la tremenda desnucadora para que el grillo cuente uno, nos cuente dos. Y nos cuente que ya epidemia también fue erradicada, la araña fue fulminada. Y esto, Fernando, esto, esto, se ha empatado de una manera vertiginosa. Qué vuelo nos regaló el emperador azteca y cayó como dice seco. Cayó el costalazo, se oyó en toda la arena la manera en que azotó la humanidad. Aquí está nuevamente la repetición que nos están regalando. Aquí es cómo toma la pista para ascender. Se apoya en la segunda cuerda y después con un mortal verdaderamente. Sí da en el objetivo, pero se alcanza a ver cómo la parte de la espalda, la nuca, pues dan de lleno en el cemento. Sí da con el rival, pero el mismo vuelo del cuerpo, pues azota de fea manera, chicotea la cabeza en el cemento. Estos hombres en verdad hay que admirarlo. Y propiamente aquí a este que está en pantalla, el emperador azteca. Lances que despertaron la admiración del respetable. Vean ustedes ya al final, se agarra epidemia y le dice, aquí está tu vacuna antiviral, chiquito. Y toma lo tuyo para finalmente contarle las tres palmadas con este último movimiento de emperador azteca. Uno, dos, tres, viene la conga y también la derrota de esta trinque infernal que había, hay que decirlo, se había impuesto sobre sus rivales de fea manera durante el largo trayecto de la primera y la segunda caída. Vino la reacción del bando científico, la manera en que retomaron el camino. Y hay que decir, Fernando, que pues se veía complicado el panorama, la manera en que reaccionaron. Aquí está el público expectante y también hay que decir hasta el momento contento con la exhibición que han dado estos seis hombres porque en verdad, en verdad que se ha enfajado el físico. Ahí están expectantes de que don César Moreno Madrid nos dé el tercer silbatazo de esta contienda pactada, tres relevos australianos. Solamente queda la última después del empate que han tenido, una por bando se llevan y me da la impresión, Pablo, que ya llega el silbatazo porque están ávidos de empezar la definitiva. Ahí está el emperador azteca erguido como en un trono haciendo, haciéndole honor al nombre. Empieza la tercera y definitiva, ahora sí, todos expectantes. A ver quién sale con la mano en alto porque pues el momento psicológico y todo era de los rudos y hubo la reacción y aquí está el conteo de Barba Negra que los invita ya a que empiecen a luchar, a que empiecen las hostilidades. Le dice Látigo a Nubis Black que le aviente lo mejor que tenga, que le dé el mejor raquetazo que pueda porque es hombre de pecho firme, pero aquí el primero sí dio en el blanco y sobre todo que Látigo está con ganas de seguir. Le está la respuesta, creo que fue mejor la de azul que la de morado y por lo pronto en el par de raquetazos creo que a Nubis Black salió con la mejor parte y es que vea la manera en que le está doblegando a Látigo. Y viene el latigazo que pues sí da, pero no de una manera que con el objetivo que el hombre de morado hubiera deseado. Van al juego de cuerdas, las paralelas, a ver quién sale con la mejor parte, la vuelta completa para Nubis Black. Misma que hasta el momento no tiene efecto, pero sí las tijeras de Látigo que las aplica bien, dejando al rival en la esquina equivocada y a ver si lo puede rubricar con algo más. No, se confía y a Nubis Black le llega con las de canguro que le mueven todo el esqueleto a este hombre de morado con negro. El Nubis Blue, ¿por qué hoy no viene de negro? Aquí está el levantón para Látigo. Látigo intenta el raquetazo que no le han salido bien, pero ahora se va hasta la tercera. ¿Qué hace? Gira en el aire para pescarlo, engancharlo y sacarlo del 6x6. El relevo es con araña de plata y el capitán emperador azteca, quien tuvo un final en la segunda excelente. Vamos a ver si le quedó la dinámica de ese rollo y puede aplastar con el zapato a esta araña de plata. Hasta el momento araña de plata mostrando rudeza, pero los recursos vinieron del hombre que se erige como emperador azteca. Aquí le ponen los homóplatos en la colchoneta, solamente dos segundos lo que cuenta Barba Negra. Y en lo que está viendo cuánto contó, pues la araña de plata aprovecha para ir entretejiendo al rival. Se van a la unión de las cuerdas. La patada perfectamente aplicada sobre la quijada del arácnido plateado. En este caso el araña negra que se está llevando doble patada que lo deja en malas condiciones. Hace la resbalada por encima de la primera para que llegue Hip Hop Man y del otro lado epidemia. Demostrando que hay juego de brazos, juego de abdomen y de pierna. Y esto pues es celebrado por una parte el respetable, por otra reprochada. Y aquí está nuevamente la repetición. Cómo jalan y ahí se ve la parte donde no calienta el sol del emperador azteca para que viviera el conteo. Usted pudo ver una parte no asoleada, como le dice Fernando Palacios, el you know. Aquí están las tijeras de Hip Hop Man. Es el enfrentamiento de dos hombres de características similares. Muy delgados, muy trabajados, con poca grasa y que tienen gran habilidad y gran agilidad. Usted vio el resorteo que nos repitió en cuatro ocasiones. Hip Hop Man, de tal suerte que tiene que entrar Araña de Plata y Emperador Azteca. Porque Hip Hop Man se la sacó en dos segundos y así votó a epidemia para que ahora entren al relevo estos dos. Qué buena aplicación de la llave de Araña de Plata. Pero mejor la forma en cómo la elude el emperador azteca, aunque para remachar entró Látigo y ya quitó el castigo. La manera en que Látigo entró a ayudar a su compañero y la proyección puede venir hacia el frente. Proyección hacia el frente de Látigo para dejar a la Araña de Plata casi fumigado. Y tiene que llegar a Nubis Black para romper el castigo y también ayudar a su compañero. Aquí el que va a pagar los platos rotos es Látigo. Lo está tomando de las piernas y luego después con ese rodillazo hacia el frente poniéndolo ahí para el conteo. Y tiene que venir también Hip Hop Man para salvar a su compañero. Y dentro de la epidemia ha sido un momento de ayudar al compañero. Y también que te ayuden a ti porque si no esto el barco se descarrila, el barco se hunde. Qué patada por el Cicerón para Hip Hop Man que solamente sintió el golpe en una consecución de quitar castigos. Aquí a la limón, las patadas, las tijeras que botan a los oponentes. Puede venir un vuelo, puede venir un vuelo y aquí está la plancha imponente. Y posteriormente sobre la tercera cae mal látigo, calculó mal y cae mal. Arriba continúa la acción entre estos a Nubis Black y el emperador, los dos capitanes. ¿Quién sacará la peor parte? Aquí se puede decidir todo qué forma de castigarlo. Tres, adiós mi Gabán. Adiós mi Gabán, a Nubis Black derrota al emperador azteca. Después, descendos vuelos en los que no tuvieron, no tuvieron gran fortuna. Y ahí puede ver usted al doctor Portocarrero. Cayó mal y lo primero que le revisa son las cervicales. Claro, cayó mal el látigo en ese vuelo que hicieron. Se veía más intrépido de momento el que hizo Hip Hop Man. Pero el que cayó mal fue este hombre que usted ve en la pantalla. Y ahí está incluso el grillo, hay que decir. Fernando bajó rápido. Ahí está la repetición impulsado desde la tercera cuerda. Qué vuelo nos regala Hip Hop Man. Y ahí venía al látigo también preparando su ascenso. Arriba de la tercera hace una especie de tornillo. Pero se atora, se le atoran las botas. Y por eso es que da el chicotazo. Pega en el filo del cuadrilátero. Y después ya en el cemento, pues mal momento, mala fortuna. Y con esta estampa de momento nos quedamos. Fernando, una pausa. Regresamos Zona 21, Nueva Generación.